Hola, bienvenidos a Cosmonovelas TV y a nuestro especial de Martes de Rating y Naughty Farándula. La segunda temporada de la serie de antología Amores que Engañan, coproducida por Lifetime, en VIP 2000 y Jahaira Films, estrenó el pasado 8 de julio su episodio número 6, titulado Huyendo del pasado, el cual estuvo protagonizado por Scarlett Ortiz y Jules Burkle. Ahora la serie dramática nos presenta el estreno del séptimo episodio este 15 de julio, protagonizado por Erika de la Rosa y Sebastián Caicedo, titulado Dónde están mis hijos. Este nuevo episodio nos presenta cómo la vida de Nora se ve trastornada cuando su ex esposo y padre de sus hijos se lleva a los pequeños al extranjero para que Nora no los vuelva a ver nunca más. Recordemos que Amores que Engañan nos presenta un nuevo y emocionante episodio cada sábado por Lifetime con historias donde las mujeres son las grandes protagonistas. Televisa Univisión presentó hace algunas semanas al elenco oficial de Golpe de Suerte, telenovela bajo la producción de Nicandro Díaz, la cual es una adaptación de la historia chilena Si yo fuera rico, por lo que el productor aseguró que está adaptada al mercado mexicano sin perder la esencia de ser un contenido que promueva los valores. La telenovela protagonizada por Mayrin Bichanueva, Eduardo Yañez, Eva Sedeño y Gonzalo García Vivanco inició grabaciones este pasado 10 de julio. Golpe de Suerte consta de 88 episodios y su estreno está programado para el próximo 10 de octubre por las estrellas a las 8 y 30 de la noche en sustitución de vencer la culpa. Hay buenas noticias para los amantes de las telenovelas venezolanas y es que después de finalizar las grabaciones de Dramáticas, serie enmarcada en la comedia producida por la empresa Hispano Medios que preside Daniel Ferrer Cubillán y que será transmitida por Benevisión, inmediatamente se comenzará con la grabación del segundo proyecto, el cual fue anunciado por el propio presidente de Hispano Medios en sus redes sociales. Para esta segunda historia que se grabará en Venezuela, ya Daniel Ferrer tiene algunas figuras confirmadas para formar parte del elenco y aseguró que esto seguirá dándole oportunidad a nuevos rostros queridos y representativos del medio artístico de volver a brillar en lo que saben hacer y darle así al público amante de los dramáticos la dicha de volverlos a ver en la pantalla. Este nuevo proyecto llegará a finales de este 2023 y pronto será anunciado su elenco oficialmente. El canal 5 estrena el próximo 24 de julio la segunda temporada de ¿Cuál es el bueno? el formato de concursos con el que Facundo regresó a Televisa el año pasado. En esta entrega veremos muchos famosos tratando de adivinar sobre la verdadera identidad de los concursantes del público que participan y a diferencia de la temporada pasada, ahora las personalidades tendrán algo en común en cada emisión, por ejemplo ser comediantes, periodistas, cantantes o que hayan sido parte de una serie o programa. Algunos de los famosos que estarán en esta nueva temporada son Adal Ramones, Mauricio Castillo, Gabriela Platas, Carlos Hurtado, Liliana Arriaga, Lachupitos, José Manuel Lechuga, Jordi Rosado, Paola Rojas, Miguel Martínez y María Chacón, entre otros. Cabe recordar que el programa que se emitió en 2022 tuvo buena aceptación registrando buenos niveles de audiencia. TV Azteca confirmó al elenco de su nueva serie Doctora Lucía Un Don Extraordinario, que próximamente se estrenará por Azteca 7. Este nuevo proyecto, que marca el regreso de los dramáticos a TV Azteca, será protagonizado por Mauricio Islas y Marimar Vega, quien tenía 10 años de no pisar la televisora de la Jusco. La serie también marca la incorporación a Azteca de Ana Lajevska y Cuno Becker. Doctora Lucía Un Don Extraordinario estará ambientado en un hospital llamado Matilde Montoya y dentro de él, su equipo de médicos afrontarán los desafíos del día a día cotidiano, así como también se mostrarán a fondo sus vidas personales y enfrentando problemas que se les presentan. En ese hospital está la doctora Lucía Castillo, quien es la protagonista de la serie que con una gran actitud de servicio, ella no se rendirá en su objetivo de salvar vidas. Sin embargo, sufrirá un accidente que la dejará con un extraño don del que nadie ha hablado. Hasta el momento TV Azteca no ha dado a conocer cuándo se estrenará este nuevo proyecto. Los iniciados la recién estrenada cinta colombiana, que se estrenó el pasado 7 de julio en Prime Video, triunfa en sus primeros días en Colombia y Estados Unidos. La película protagonizada por Andrés Parra y que también cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Urrego, Aria Jara, Jorge Cao y Anna Wills, basada en los libros de Mario Mendoza, está siendo una de las más exitosas de la plataforma en apenas unos días. Es la primera en el top 10 de Prime Video para Colombia y se encuentra presente en el listado de las primeras 10 para Estados Unidos. No hay duda que el éxito de los iniciados en sus primeros días ha sido total, lo cual es una buena noticia no solo para los productores de la película, sino para el cine colombiano en general, pues no había registro alguno de una cinta que consiguiera tal hazaña y de forma tan rápida. Estaba claro que el hecho de que Mario Mendoza estuviera ligado al proyecto iba a hacer que el alcance, al menos a nivel nacional, estuviera garantizado, pero lo del top 10 en Estados Unidos ha sido una completa sorpresa. Y más allá de eso, lo cierto es que la película es una pieza de alta factura cinematográfica que se ha convertido en la película más popular del momento. Felicidades a todo su equipo de producción y elenco por este éxito para el cine colombiano. La Rueda de la Suerte, el show de concursos más exitoso en los últimos años, llega a la televisión mexicana. La conducción del nuevo programa de TV Azteca está a cargo de Rafa Mercadante y Curvy Selma, quienes te van a guiar en el proceso para que puedas ganar mucho dinero adivinando frases ocultas. Para poder jugar la Rueda de la Suerte solo se necesitan tres valientes para girarla y tener la oportunidad de sumar dinero, pero deben ir acertando a las letras ocultas para formar la frase secreta. El participante que logre adivinar la frase oculta podrá llevarse a casa la suma de dinero que tenga acumulada hasta ese momento. La Rueda de la Suerte se estrenará el 31 de julio por Azteca 1. Inició el rodaje de Mientras Cupido no está, nueva película producida por la casa productora BTF Media y distribuida por Star Distribution que llegará a Cines de México a principios de 2024. La película narra la historia de Mirtha del Cañón interpretada por la actriz Dolores Heredia quien es una brillante empresaria que se enfrenta a su hijo Bartolo interpretado por Bad Hilder Bess a fin de que este siente cabeza, trabaje y forme una familia. Es con estas intenciones que la afamada arquitecta con la ayuda de su asistente personal Alan y Mary, su ama de llaves, organizarán una estrategia poco convencional para encontrar a la persona que se gane el corazón de Bartolo. El filme es una historia de comedia romántica compuesta con un elenco del más alto nivel que nos invita a reflexionar sobre los vínculos y la tolerancia a la diversidad a través del humor. Amazon Prime ha confirmado que la telenovela Yo soy Betty la Fea tendrá una nueva temporada que se estrenará en 2024. Los fanáticos de la telenovela podrán disfrutar de la continuación de esta aclamada producción colombiana en una nueva serie que será protagonizada por Ana María Orozco como Beatriz Pinzón Solano y Jorge Enrique Abello como Don Armando Mendoza. Esta nueva serie cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano Betty la Fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Camila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz. La elegida para interpretar a Camila, la hija que tuvieron Betty y Don Armando, es la cantante y actriz colombiana Juanita Molina González, reconocida por su participación en La Reina del Flow en 2021 con el papel de Sandy. En la actualidad es la protagonista de Robina Poderosa, una producción de Caracol Televisión. Por el momento se ha confirmado que el personaje de Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez, regresa en esta nueva serie, así como Lorna Cepeda con su personaje de Patricia Fernández, la inolvidable peli teñida. El icónico personaje de Hugo Lombardi, interpretado magistralmente por Julián Arango, también regresa. Y el actor Luis Mesa también fue confirmado con su amado y odiado personaje de Daniel Valencia. Ahora iniciamos con la segunda parte de nuestro especial. Iniciamos con los ratings de Estados Unidos de Univisión y Telemundo. Te presentamos los ratings del 3 al 7 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Univisión, el unitario La Rosa de Guadalupe registró un promedio durante la semana de un millón de televidentes. El programa registró un poco más de audiencia que la semana pasada. La telenovela de Univisión Perdona Nuestros Pecados, protagonizada por Oca Guiner y Emanuel Palomares, registró en su semana final un promedio de un millón 300 mil de televidentes. La telenovela de Univisión El Amor Invencible, protagonizada por Ancelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elvitar, registró un promedio de un millón 300 mil de televidentes. La telenovela turca de Univisión Mujer, registró un promedio de un millón de televidentes. La segunda temporada del reality de cocina, Top Chef VIP de Telemundo, registró en sus tres horas de emisión un bajo promedio de 800 mil espectadores. Recordemos que este reality de cocina llega a su final este próximo lunes 17 de julio y en su lugar llega el estreno del reality Los 50. La telenovela turca de Telemundo Secretos de Sangre, registró un discreto promedio de 600 mil espectadores. Continuamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca. Te presentamos los ratings del 3 al 7 de julio. Continuamos con los links en la hechazador de Pepe Vesco. promedio de 2.200.000 de televidentes. El programa registró menos audiencia que la semana pasada. El seriado La Rosa de Guadalupe registró en sus dos horas de emisión un promedio de 2.900.000 de televidentes. La telenovela Vencer la Culpa, protagonizada por María Sorté, Gabriela de la Garza, Claudia Martín y Romina Posa, registró en su segunda semana al aire un promedio de 2.800.000 de televidentes. La telenovela de José Alberto Castro, Tierra de Esperanza, protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios, registró un promedio de 2.900.000 de televidentes. El reality de competencia deportiva extrema, Survivor México de Azteca 1, registró un bajo promedio de 900.000 de televidentes. En el canal 5, la nueva temporada del programa de comedia Me Caigo de Risa, registró un buen promedio de 1.500.000 de televidentes. La tercera temporada del unitario de suspenso Un día para vivir de Azteca 7, registró un promedio de 650.000 de televidentes. El programa de Azteca 1, presentado por Rocío Sánchez Azuara, Acércate a Rocío, registró un buen promedio de 1.100.000 de televidentes. En Azteca 1, la repetición de la telenovela colombiana Yo Soy Betty La Fea, protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 950.000 televidentes. El reality de convivencia del canal 5, La Casa de los Famosos México, registró durante la semana un buen promedio de 1.700.000 de televidentes. En las tardes por las estrellas, la telenovela Eternamente Amándonos, producción protagonizada por Alejandra Robles Gil, Marcus Ornelas y Diana Bracho, registró un promedio de 2.400.000 de televidentes. Seguimos con los ratings de Colombia, de Caracol Televisión y RCN Televisión. Te presentamos los ratings del 3 al 7 de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El reality de Caracol Desafío The Box en su temporada 19, conducido por Andrea Serna, registró un promedio de 10,5 puntos de rating. La telenovela de Caracol Romina Poderosa, protagonizada por Juanita Molina y David Palacio, registró un promedio de 6 puntos de rating. La repetición de la telenovela de Caracol La Gloria de Lucho, protagonizada por Enrique Carriazo y Verónica Orozco, registró un bajo promedio de 3,5 puntos de rating. El reality de cocina, MasterChef Celebrity Colombia 2023 del canal RCN, registró un discreto promedio de 6,5 puntos de rating. La telenovela de RCN Ana de Nadie, protagonizada por Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello, registró un promedio de 9 puntos de rating. En la actualidad, Ana de Nadie es la telenovela de mayor audiencia en la televisión colombiana. La repetición de la telenovela de RCN Correo de Inocentes, protagonizada por Margarita Rosa de Francisco, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. En las tardes colombianas, el dramaturgo de Caracol Yusuf Una Promesa de Amor, registró un promedio de 5 puntos de rating. La telenovela de Caracol Cabo, protagonizada por Bárbara de Regil, Matías Novoa y Diego Amosurrutia, registró un promedio de 4 puntos de rating. El unitario La Rosa de Guadalupe del canal RCN, registró un promedio de 3,5 puntos de rating. Ahora finalizamos con los ratings de Chile del canal Mega. Te presentamos los ratings del 3 al 7 de julio. La telenovela de Mega como la vida La telenovela de Mega, protagonizada por Sigrid Alegría y Diego Muñoz, registró un promedio de 15 puntos de rating. La telenovela de Mega Generación 98, protagonizada por Gabriel Cañas, María Gracia Omegna, Nicolás Oyarzún, Daniela Ramírez y Felipe Baeza, registró un promedio de 16 puntos de rating. La telenovela de Mega Juego de Ilusiones, protagonizada por Carolina Arregui y Julio Milostich, registró un promedio de 13 puntos de rating. Así finalizamos este especial de Noti Parándula y Ratings. Gracias por estar presente. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV. Bendiciones para todos. ¡Gracias!